Otro punto que yo creo que es clave a comentar, que un poquito antes empecé a hablar de la campaña de riego fija y programarlo toda la campaña de riego y ya está. Sino lo que necesitamos es conocer que tenemos varias estrategias de riego, como pueden ser apretar mucho el cultivo, estresar ligeramente el cultivo, estresar mucho el cultivo. Según el objetivo que tengamos en cada uno de los estadios fenológicos, tenemos que dar una serie de dotaciones de agua a la planta para cubrir las necesidades que nosotros creamos que son claves en ese momento. Entonces, todas estas cuatro imágenes son periodos dentro de una misma campaña de riego, de un mismo sector de riego, donde se aplican distintas estrategias. En este momento de aquí se está aplicando una estrategia de un estrés muy fuerte, donde la media de disponibilidad ronda al 24%. En este momento tenemos un estrés intermedio de un 40%. En este momento estamos yendo bastante gas a fondo, crecimientos fuertes, dando una disponibilidad de agua elevada, cerca del 73%. Y en este momento la media es del 88%, pero hay momentos por aquí que si miras un ciclo concreto, igual tienes medias del 90%. Entonces, dentro de una misma campaña de riego, tenemos que buscar momentos de alta disponibilidad y baja disponibilidad según convenga y correlacionarlo con los estadios fenológicos.